Fuiste de las que recibió el rejo en sílabas. Te dije que no. Yo sí, yo fui. Tengo la imagen de mi abuela pegándome y dije, pero es que te dije que... Y los rejos son cajadas. ¿Será que mi mamá no sabe dividir por sílabas? Nunca me pasó esto, en serio. Dime, dime. Pero que te hagas al brillo. Yo no divido, yo no divido sílabas. Yo te dije que no. Súper Mamás Sin Filtro llega a ustedes gracias a Do It Center. Mitsubishi, tiendas premier. Hola, Súper Mamás. Estamos felices porque nuestro podcast, Súper Mamás Sin Filtro, llegó a la televisión. Nos estaban esperando, lo sabemos. Estelita, Estela, ¿cómo están? Bien, ¿y tú y Esenia? Ay, feliz. ¿Ustedes no están felices? Claro que estamos felices. Si tú no tienes idea, nos aclamaban por calles y avenidas que cuando veníamos de vuelta. A ti te paraban en la calle. No, no, no. A mí me lo tenían explotado. O sea, la gente dice que... Yo creo que ahora los domingos van a ser mejor para todos ustedes, ¿verdad? Así es. ¿Sí o no? Así es. Pero bueno, vamos a explicarles a la teleaudiencia cómo es este formato del podcast. Aquí nosotros vamos a venir a hablar sobre algún tema que nos trae alguna Súper Mamás en un comentario. Y entonces, le vamos a tener especialistas, vamos a estar nosotras, vamos a dar desde nuestro punto de vista y como todo, sin filtro. Vamos a hablar sin filtro y para que la gente sepa que no estamos solas. O sea, y la maternidad no es perfecta, eso lo sabemos. Oye, pero sin filtro es literal. O sea, ni en la cara, oye. Ah, no, 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 o sea, aquí el rostro es propio, aquí no hay centro. Si somos primas de J-Lo, ¿no? No, es tú. Sí, yo de otras actrices. Ah, bueno, pero ustedes saben que mi prima es J-Lo, así que ya nosotros, pues, esto es de familia. Oye, voy a tirar un dato. J-Lo tiene la edad de mi mamá. Bueno, yo soy la más joven. La prima más joven de J-Lo. Ya empezamos, ¿vieron? Bueno, claro. O sea, mi edad. Bueno, vamos. A Dios mío, que verdad. Vamos al comentario de esta semana. Dice, yo fui criada con cinturón, chancla y gritos. Jamás escuché unas disculpas por parte de mi mamá. Ni me consolaba porque eso me iba a malcriar. Sin embargo, ahora con mis hijos soy todo lo contrario. Y me enfoco en su autoestima, que crezcan con confianza en sí mismo y que su mamá siempre será su lugar seguro. Amamos. Pero a veces siento la presión de mi mamá. Entonces, hablemos de este tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Es tipos de crianzas, pero según la generación. ¿La generación de la mamá? O de los niños también. O sea, ahí sí hay un millón. Pero vamos a empezar con la generación de la mamá. Yo creo que la generación de la mamá tiene mucho que ver no solamente con cómo fue criada, sino cómo su entorno se está comportando con los hijos. O sea, los millennials, todos. Ahora que hay grupos y que se comparten, entonces, de alguna manera, el entorno también influye. ¿Ustedes están claros de las generaciones? Yo no sé si la audiencia está clara, pero voy a contar. Aquí está. Primero están los baby boomers, que dicen que son los que adoptaron un enfoque más tradicional y autoritario en la casa. Disciplina era lo que era. Estela es baby boomer. ¿Te consideras? ¿Te sientes identificada? Ellas son casi... O sea, ella está casi jubilada. Aunque lo niebes. Yo soy generación X, que quede claro, casi millennial, porque yo soy casi millennial, que esos van hasta el 80. Esta generación experimentó la mayor tasa de divorcios. Esto es bien importante. Y esto llevó un incremento en los hogares monoparentales. Miren que este es un dato importante. Todas las mamás luchonas de tu generación. Son más flexibles, menos autoritarias, que Estela, por supuesto. Y fueron los primeros en... Importante. Fuimos los primeros en crecer con TV en la casa. Oh. Espérate, espérate. No, no, no. Que había en tu época Estela. No, no, no. Ahora van a decir que en mi época no había televisión. No. No lo estoy imaginando. Gracias. Fue un placer estar aquí. Espéralo. Hasta luego. Alguien tiene que ser la mamía. No, no. Sí, pero no es televisión. ¿Qué está pasando? Esta es la tranquila. Bueno, tú eres de la última. No pasará. Valoramos tu sabiduría ancestral. Exacto. Eres la sabia del grupo. Digo, había blanco y negro. Mentira. Tampoco, tampoco. No tenías control. Tenía televisión. No tenías control. Tú te tenías que parar a cambiar la televisión. Y hay que parar a cambiar la antena. Y gritar de que ya ahora sí, cuando están moviendo la antena afuera. Ay, yo la viví. Pero bueno, ok. Millenials, ya saben, del 81 al 96. Crianza con enfoque más colaborativo y participativo. Y suelen ser más protectores. Son, tú sabes, ellos tratan como de desafiar todo lo tradicional. Vienen los centenials o la generación Z, mi querida Estelita, que son hasta el 2012, sus estilos de crianza serán según su experiencia. Ellos van incorporando la tecnología. Ellos están muy orientados a la crianza respetuosa y positiva y no creen en los castigos ni el golpe de la chancleta. No, aquí nada de eso. Y bueno, la mayoría de nuestros hijos son generación alfa, que son los niños nacidos del 2013 al presente. Ella tiene un Z, Estela tiene un Z en su casa. Estela, o sea, que tú, Estela tiene un Z. O sea, que Estela tiene un Z. Pero este capítulo era para maltratarme. O sea, yo quiero saber si era para maltratarme. Estela, no, 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 para nada. Oye, pero con gracia, amamos, tengo un hijo Z. Y no se nota, o sea, mira qué espectacular. O sea, tú eres como el maestro Yoda. O sea, ¿en qué sentido? Eres sabia, pero míralo, está tan de moda y está tan terzo ahora porque eres baby Yoda. O sea, que tú eres baby super mamá boomer. Ok, bueno, ya les expliqué. Y es importante con nuestros hijos, los alfa, mis hijas son alfa, por ejemplo, es que es la primera generación que nació full digital. O sea, ya ellos nacieron y ya, ya. Sí, sí, ya. Ellos nacieron con un filtro de esos. Ellos nacieron con un filtro 100%. Ok, primero, ¿cómo nos criaron? O sea, yo creo que eso es loco. Empecemos por ahí. ¿A ti cómo te criaron? La verdad, me criaron con una disciplina súper, súper extricta. Mis papás eran muy estrictos. O sea, eran tipo, a la hora de cenar teníamos que estar todos en la mesa. Claro. Correa. Pareja. Correa, pareja. Cosas como, es que no te puedo explicar, castigos de estos, de estás castigado un mes y estabas castigado un mes. Y no había nada que hacer. O sea, no había nada que hacer. A ver, a mí no se me ocurra hacer un castigo un mes en mi casa. Así he castigado a mis hijos. Ni tú lo aguantas. Yo creo que tus hijos te castigan a mis hijos. O sea, no. Exacto. Y te miran como, ajá, sí. Cuando tú dices, opi, opi, dale. No, a mí, si el castigo era un mes, el castigo era un mes. Y si yo no me comía la comida, quiero que sepan que yo me quedaba en la mesa hasta que me comiera la comida. Hora de llegada súper estricta. Mi papá, por ejemplo, no le gustaba que yo durmiera en casa de amigas. O sea, cosas así que ahora, ¿sabes? Hacen tía más. Yo, tú sabes que yo no recuerdo haber dormido cuando estaba pequeña en casa de amigas. No me dejaba. No me dejaba. Y además, yo estaba tres meses del año con mis abuelos. Y mi abuelo, si yo me ponía, cuando ya de veinte y pico de años, minifalda me decía que dónde estaba el otro pedazo de la tela. Oh, wow. O sea, eran peor que mis papás. Ay, Dios. Bueno, y tú porque tú estuviste también. La verdad es que, ¿quién te hizo tanto daño? Tras que me han dicho bien aquí y ahora me hacen recordar mi hija. Ella va de aquí al psiquiatra y por eso. Bueno, ella se autoatiende. Sí, exacto. Eso es lo importante. Ella tiene conocimiento de su lado. O sea, en tu caso, que como el mío, mi mamá, o sea, mi mamá estaba muy influenciada por mi abuela. O sea, que encima nosotros como que nos crió una generación más vieja todavía. A mí me pasaba lo mismo en el sentido de que era muy estricta con los horarios. En mi caso, la educación. O sea, mi mamá era, tienes que sacar buena nota. O sea, la nota, el tema de la nota en mi casa. Pero mira que en eso mis papás no. En mi casa eso era un... Sí, mis papás no peleaban mucho con las notas. Ellos peleaban más con la educación. Come con la boca cerrada, no pongas los codos en la mesa. Peleaban más con esas cosas que con las notas. Yo me acuerdo que, o sea, yo viví la chancleta voladora. El cepillo volador. El cepillo, la paila. Espérate. El rollo de cerámica caliente que se ponían las mamás. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué es esto? Tu mamá nunca se ponía. Era como una cosa de rollos como de cerámica que se calentaban. Ahora hay tenaza y cosas. O sea, no, en esa época habían unos rollos que se calentaban. Bueno, yo vivía el rollo volador. O sea, que tenía que hacer así los rollos pasados. ¿Rollos? ¿Por qué piensan los papás cuando hacían eso? O sea, después tienes que ir al hospital corriendo tú. Pero sabes que mi mamá sí pedía disculpas después. Ah, claro. Sí, sí, mi mamá sí. O sea, ella te daba, pero después del arrebato pedía disculpas. Qué nice. Le daba como... Le daba cargo de conciencia. Estela. ¿Y la tuya cómo fue? O sea... Estoy mirando a Estela para recordar a mi madre. O sea, con la edad de mi mamá. Quiero decirles que la edad de ella tiene la edad de mi mamá. O sea, que literal... Con la edad de mi mamá es lo que yo tengo la edad de su mamá. O sea, esta es la casa de mi mamá, básicamente. Entonces... Por eso te llamas Estelita. Claro, por supuesto, en honor a la hermana. Exacto. Fue muy nice, muy acompañada. Todavía era una familia muy clásica de el papá trabaja, la mamá se queda en casa. Eso todavía era bien tradicional en mi casa. Que ya, por lo menos en mi hogar, eso no es así. Pero creo que ahora es al revés, más bien. Pero muy acompañada de mi mamá. O sea, para arriba y para abajo. Me impulsó a estar como en todas las actividades. La nota era importante. Todavía en mi crianza, mi mamá era muy enfocada en las notas. Eso era muy importante para ella. Pero nunca vi una chancleta. Bueno, ahora sí vi que mi hermano, pero obviamente porque el hombre es un poco más teso. Como que mucha... Como amenaza. Mucha amenaza, pero no llegaba a suceder nada. Pero tanta amenaza que al final él no creía en nada. O sea, me podías amenazar, pero yo sé que no va a pasar nada. No había certeza de castigo. No había certeza. En la mía sí había certeza. Por eso no pensaba tres veces hacer algo. O sea, fuera de lo... Y mi mamá sí tenía mucho de... En mi época. Si tú miras, en mi época nada más me miraban. Yo también digo, mira, yo soy de la edad de tu mamá. Y yo les digo a mis hijos en mi época. Y se mueren de la risa de que... Así es como así tu época. Pero tú sabes que yo, ahora que estoy cayendo en cuenta, yo también digo, dije, cuando yo estaba chiquita. No digo en mi época, pero digo cuando yo estaba chiquita. Porque, por ejemplo, mis hijas que quieren hacer todo inmediato, que quiero no sé qué, quiero cambiar. Yo les decía, ma, mi programa favorito, yo tenía que esperar una vez a la semana a tal hora para poder verlo. O sea, no había manera. Entonces, yo sí creo que yo también utilizo ese término como para hacer comparación. Y no lo pueden entender. Ella, para ella, es como que, ¿cómo hacías? Tienes la prehistoria. No, ajá. Me decía, es que, ¿cómo hacías? O sea, yo dije, ¿cómo hacías? Pero tú sabes que me he dado cuenta que a los pelados no les gusta que uno les diga eso de mi época. Los míos no sentaron. Dice que, ¿para qué? Por favor, ya. O sea, bájenle dos con la de su época. Es otra época, porque ellos nos sientan cuando ya, la otra vez, mi hija, es que, no me gusta que me estés preguntando tanto, y cómo te fue la fiesta, y qué hicieron, y quién fue. No me gusta la preguntadera. O sea, ellos son mucho como de... De poner el barrio. Sí, de poner el límite. Y te dicen, y bueno, a nosotros nos sentaron, dije, bájenle con lo de la época, porque ya nos tienen hasta aquí. O sea, porque, bueno, son... Tienen otra forma de comunicarse con uno. Yo me moría antes de decirle a mi mamá una cosa que se saliera un poco porque... O contestarle, por ejemplo, bueno, mi mamá también, mi mamá es mexicana. Entonces, cuando ella decía, Estela, había que contestar, mande. Dale a tus hijos el sabor que les encanta y la nutrición que necesitan. Chocolisto tiene vitaminas y minerales que podrás preparar todos los días a cualquier hora. Dos cucharadas y listo. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. No. Mande. Donde yo le decía, ¿qué? Me encontraba el lugar más recóndito y no. O sea, digo, no es que me bofeteaba. Me abofeteaba si le decía una grosería. Pero los pelados de ahora no estaban acostumbrados a eso. Al contrario, ellos también dicen cómo se sienten, no sé qué. Yo creo que uno estaba un poco más coartado. En mi época. En mi época. En tu época. Espérate. Y cuando, y cuando, o sea, cuando literal, tú les, o sea, te sacan de casillas y les dices, ellos les dije, pero pero me estás gritando. Ajá. O sea, yo era incapaz de decir, me estás pegando. No, yo no podía decir nada. No, 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 no. Yo no podía decir absolutamente nada. Ok. ¿Ustedes creen que la manera que los criaron ustedes, ¿ustedes traspasaron algo a sus hijos en la crianza? A veces tengo como ciertos impulsos y me controlo. Como porque uno ya. Que no quiero ser como mi mamá. Estoy viendo a mi mamá. Me miro en el espejo y dije, ya no me reconozco, me parezco a mi madre. Porque uno llega, hay cosas que uno dice, ay, Dios mío. Pero como creciste, creciste con eso. Eso está en lo más profundo de tu ser. Y en el momento, la reacción que te sale es esa. Oye, tampoco. No, no, yo. No todo fue malo. No, yo agradezco. Yo agradezco la disciplina, los límites. Además, los límites de una u otra manera también te dan seguridad. O sea, si tú no pones, la gente dice, no, porque yo soy la mejor amiga, porque yo no le pongo límites. No, eso, nadie te está cuidando. No, los límites son sanos. Los límites no te cuidan. Los límites de los padres protegen a los hijos. Eso me lo dijo una profesional una vez. Y eso para mí ha sido como, es verdad. Porque si no, es importante. Castigos. Obviamente, los castigos varían según la generación. A mí, mi abuela y mi mamá me dieron chancleta, me pegaron, me gritaban. El castigo era, te quito, te quito, te quito. No puedes ir a esto. O sea, era, esa fue mi generación. Yo ahora, con mis hijas, trato de entender cómo es la manera de corregirla, porque, claro, he leído tanta información de que los castigos ya no, que no sé qué, lo que, o sea, miles de opciones. Pero la realidad es que los castigos, ¿ustedes qué piensan de los castigos? Mira, en mi época, en mi época, en mi época, tú estás en dos días. Soy una señora. Tú estás en una señora y acaba de decir que nosotras las señoras y acaba de decir, en mi época, en mi época. Ok. Cuando mi mamá me crió, todo era amenazas y también un poco de terrorismo emocional. Oh, wow. Esto está fuerte. Entonces, no, quizás la palabra es más fuerte de lo que realmente es, pero sí que las mamás se ponen en esa posición más de víctima, de comparar con sus épocas y de que, ¿sabes? De ponerse en esa posición a ver si nacía en uno ese sentimiento de, ay, es verdad, me voy a portar bien. Pero no pasaba a más. Ok. Era hasta ahí. Era puro tilín, tilín y nada de paleta. Ok. Yo lo que pienso es que, a ver, yo no sé si la palabra es castigo o estás castigado. Tal vez la palabra es un poco fuerte para esta época, pero yo sí creo que deben saber que hay actos que tienen consecuencias. Total. O sea, tal vez no es, te voy a castigar un mes, no sé qué, pero hiciste esto, tu comportamiento no fue el correcto, y eso trae como consecuencia que el, no sé, que el próximo fin de semana entonces no vas a salir, o hablar un poco en términos de la confianza, aprovechar para hablar. Pero yo sí creo que además de hablar y hablar y ser súper comunicativo con tus hijos, no somos los mejores amigos. Entonces, esa es la realidad. Hay una diferencia. Hay un papá y hay un hijo y hay que establecer eso. Y yo creo que las generaciones anteriores de nuestras mamás lo tenían muy claro. Muy claro. Ella estaba muy clarita. Y mi mamá me decía, yo no soy tu amiga, no me importa ser tu amiga. Sí. Entonces, ahora uno quiere decir que, bueno, pero porque uno quiere también igual que te puedan contar las cosas. Sí, pero eso lo vas demostrando con otros comportamientos, lo vas demostrando con tu apertura. Porque yo creo que nuestras mamás no querían saber. Es que mejor no me pueden. Porque yo siento que antes no veían a los niños como personas, a los niños, a los que iban creciendo. No eran personas. O sea, yo entiendo que el mundo no gira en torno a los niños, pero uno ahora piensa en más actividades donde ellos estén en un ambiente. Antes tú ibas donde yo iba, donde mis papás tenían que ir. El patio tenía que montar el carro y que bajan y que no opinan. Y que no habla cuando los mayores están hablando. Nosotros ahora, por ejemplo, cualquier actividad la consultamos. Exacto. A mí no me ha consultado nadie. Hay democracia en esa familia. Yo a veces trato de, tú sabes, también consulta, pero hay veces que me toca decir, pues vamos. Porque no siempre se puede hacer. Obvio, es que el mundo no gira en torno a ellos, pero se involucra. Mi papá era, es que, para que sepas que mañana empiezas clases de guitarra. Y yo, pero ¿quién dijo? O sea, si yo les contara por todas las clases extracurriculares que yo pasé. No, no les puedo explicar. ¿Y después se quejan de que gastan plata? No, y yo llegaba donde mis abuelos, los tres meses de vacaciones, y ya tenía siete clases diferentes de cosas que mi papá ya de antemano había mandado. Y yo, pero no, pregúntenme. Entonces, claro, venían las peleas de que no te gusta la guitarra, no te gusta el tenis, no te gusta la baleda. Todo lo que yo gasto para que tú vayas a las clases. ¿Y es que allí quién te pregunta? ¿Cómo manejan la frustración cuando llega este momento que el niño no hace caso, o sea, que ya han hecho todo, y pierden la paciencia? ¿Cómo lo manejan? No me digas que eso pasa, que no pasa, porque eso pasa. Oye, y a los dos años. Quiero empezar contigo. ¿Qué haces? A ver, la crianza es respetuosa y positiva. A ver. Esto es súper difícil. A los dos años es, te podrás imaginar, o sea, cada cinco minutos llego a un límite diferente. Entonces, como que intento volver a mí, porque en el momento es una reacción, o sea, no somos Gandhi y a la primera quedamos foforito ahí arriba. Entonces, nada, intento como que, ok, respirar y recordar todo lo que he leído, todos los videos que he visto. Me quedo como con las cosas más importantes para poder volver a mi Wikipedia en el cerebro súper rápido. Y nada, como que respiro y me saco del, o sea, veo el contexto sacándome a mí de, yo soy la mamá, yo le dije mil veces que esto iba a pasar. Ok. Porque primero, sí, ponte, estaba jugando con el agua, le dije, no juegues con el agua, se va a regar, se riega el agua. Porque la mamá sabe. Porque la mamá, yo creo que nosotros lo decretamos para que suceda, literal. Cuando vas, ya yo he ido y venido. Ya yo fui y vine, ya yo regué todas las aguas. Entonces, se riega el agua, en el momento, lo primero, la reacción sería, ¡ah! Entonces intento como regresar. Ok. Viste la consecuencia, mamá te dijo, si lo estás jugando con esto, se va a regar. Ahora lo vas a limpiar. O sea, no hay un castigo como que, ¡lárgate para tu cuarto! Porque yo te dije, porque nadie me escucha. No. Ven, agarra el papel y límpialo. Y toma más tiempo. Entonces hay que tener más paciencia. Claro. Si yo lo limpio, en un segundo eso ya está, resuelto. Pero estás brava y él no aprendió. Y no aprendió nada y va a seguir pasando. Entonces, ¿sabes qué? Agarra la toalla, agarra el papel, límpialo y vas a seguir y sécalo y que aprenda las consecuencias de los actos, pero un castigo no sirve a nada en ese sentido. ¿Tú sabes qué? Pero que antes que tú me digas, me digas cómo tú lo manejas. No, no iba a decir eso. No iba a decir eso. No, antes que tú digas cómo tú lo manejas, es que ahora que estaba escuchando a Estelita hablar, la verdad es que lo de las generaciones de las mamás, digo, en mí es... Pero no tenían ese conocimiento. No había que... ¿Qué Wikipedia? ¿Qué? ¿Dónde buscabas? ¿Dónde buscabas? Entonces, en realidad, cuando yo tuve al mayor, mi mamá estaba en mi casa prácticamente siempre. Entonces, tú sigues bastante la crianza porque ¿dónde busco? No había supermamás. No había esto. ¿Cómo sobrevivieron las mamás sin supermamás? Exacto. O sea, no había ese grupo de apoyo, no había teléfono celular, no había teléfono celular. Ay, Estela, no, no. Pero bueno, pero oye, tengo un paréntesis. Yo les quiero decir que Doit Center está regalando un viaje a Punta Cana para que actualicen sus datos ya. Actualicen sus datos porque tú puedes ser uno de los que te ganas ese viaje a Punta Cana y tienen que hacerlo al 6325-5172. O sea, voy a hacerlo ya, yo estoy listísima. Eso es lo que yo necesito. Cuando yo me frustro con la chiquilla, yo pensaría que un viaje a Punta Cana me baja la frustración. Sí, yo pienso que sí. Voy a ser la mejor mamá del mundo. O sea, con eso, voy a Punta Cana, no pasa nada. Ok, mira, ¿cómo ustedes gestionan la culpa después que explotaron? Porque uno explota. O sea, a mí me pasó un incidente con mi hija, me llevó al límite, ni tan siquiera fue su culpa. Yo venía de un día, tú sabes, un día complicado, ya llegó, estaba intransigente y me desafió. Y yo, ¿sabes? Fue la gota que derramó el vaso. Le grité y le pegué. Mi mamá, que estaba ahí, dije, ¿cómo le pegas a la chiquilla? Bastante que me pegó ella a mí. Pero yo de verdad que después me fui a llorar porque me sentía tan mal, me sentía tan culpable. Claro, después le fui, le pedí perdón, nos abrazamos. Divino, pero ¿cómo? O sea... Pero le explicaste que mamá tuvo un día difícil. Le expliqué todo eso, pero... Y creo que entiendo ahora cómo manejar un poco más la culpa, pero ¿cómo hacían nuestras mamás para manejar la culpa? Y, por ejemplo, ¿cómo ustedes piensan? Yo creo que tragaban fuerte. Yo creo que mi mamá me dijo una vez, y ella me dijo, yo no tenía tiempo de estar manejando nada, porque yo le dije, ¿cómo hacías? O sea, era lo que había. Eso fue lo que ella me dijo. Sí, 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 yo no creo que habían grandes culpas. Digo, mi mamá sí pedía disculpas y todo, pero no era una cosa de que estaba muriéndose el sentimiento culpable. Sí, tampoco, ¿no? Yo la verdad es que... Culpa... Digo, si es algo que realmente... Bueno, en tu caso estabas cansada. Sí, 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 sí. Pero si yo pienso que se lo merecen y que el regaño, el llamado de atención, tenía cabida en ese momento, en verdad, si culpa no me das mucha. Ok. ¿Creen que la crianza de antes afectaba la confianza y la seguridad de los niños? 100%, 100%, ¿sí? ¿Tú piensas que sí? Ay, Estela, por favor. Sí, 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 sí. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que eran tiempos diferentes, crianzas distintas. Y nos juzgamos. Y nos juzgamos. No había estos conocimientos que estaban a la palma. O sea, ahorita, hacerlo como antes no está bien y creo que hacerlo ahorita, en el mundo que vivíamos antes, no está bien. Entonces, yo creo que sí. Bueno, vamos a entrar a la parte, que esta parte es nueva para nuestros televidentes, es las preguntas sin filtro. Yo voy a hacer preguntas y ustedes van a contestar así rápido. Lo primero que se les viene a la mente, ¿ok? ¿Fuiste de las que recibió el rejo en sílabas? Te dije que no. Yo fui. Y mira, tengo la imagen de mi abuela pegándome, dije, pero es que te dije que te compro. Y la correa iba con cada sílabas. ¿Será que mi mamá no sabe dividir por sílabas? Nunca me pasó esto, en serio. Tu mamá es joven, acuérdate que es de mí. Tu mamá es joven. De mí. Pero que te hagas al brillo. Yo no divido. Yo no divido sílabas. Yo te dije que no. O sea, sí. Ay, no, ella nunca le pegaron así. No, porque acuérdate que su mamá es de mi generación. Ay, Dios mío. Porque mi mamá así decía, tú lo que estás es falta de rejo. Y yo, bueno, dámelo pues, ¿qué quiere que haga? Mira, yo le contestaba así y quedaba en urgencia. Ah, no. No, no, no. Sin un solo diente. Mi abuela me decía, te voy a dar un soplamoco. Esa era su palabra. Yo le tenía miedo al soplamoco. ¿Pero qué es un soplamoco? Bueno, yo no sabía qué era. ¿Tú crees que yo quería saber qué era un soplamoco? No. No. La frase de mi mamá era, te voy a dejar sin dientes. Bueno, era soplamoco rebencazo también. O sea, este también fue uno de... Sí, los de mi mamá eran mexicanos, güey. Eran como una... ¿Qué ha dejado de dientes, güey? ¿Huiste cuando pensabas que te iban a pegar? Yo me escondía. Yo. Me escondía en el clóset. Y mi abuela me dijo, por aquí vas a salir. Y se paraba afuera del baño. Yo le vi a mi papá. Uy, todo bien. Porque mi papá también. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Yo siempre aprendí porque no había nada para correr. Viste, ella tampoco le pegaron así. Y ella, ay, no. Ok, hoy en día, ¿te ha tocado pedirle disculpas a tus hijos por algo? Mira, yo le pido disculpas hasta si corté la banana más. ¿Ves? ¿Ves? Ahí hay una diferencia. Ay, perdón, no te pregunté cómo querías la banana. ¿Cómo? A mí lo que me da un poco de temor de la crianza actual es esa confusión que puede haber por parte de los niños, quién está arriba y quién está abajo. Ah, bueno. O sea, eso me preocupa. ¿Cuál es la pregunta? Disculpas sí he pedido. Yo he pedido disculpas cuando, por ejemplo, me extrae, o sea, cuando le pegué o le grité. Sí, sí, sí. Yo sí he pedido disculpas. Sí, sí, sí. Pero no por cortarle. Bueno, cortarlo como tú quieras. No, pero no. Vaya que el chiquito y no le pregunté si la quería con la cáscara, sin la cáscara, en los circulitos. No, 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 no. Ahí es, ahí es. Ok. Si no sabemos algo, lo buscan en Google. Sí, claro. Oiga, en Google eso ya. Bueno, ya, yo uso ChatGPT. ChatGPT. Sí, sí, pero también. O sea. ¿También? Ay, ahora. Ay, no. Ay, no, 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 no. Yo tengo el holograma ese de la persona que te contesta. No, 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 no. No, 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 no. Si estoy con mi hijo hablando de lo que sea y hay algo que no sé, obviamente recurro a Alexa. Pero no lo quiero decirlo porque no quiero encender las Alexas de todo el mundo aquí. Alexa, ¿cuánto es? Cuatro horas yo. Bueno. Exacto, exacto, exacto. Pero, no, ahora los motores de busca de las redes sociales. También te ayudan. Están súper buenos. O sea, buscas en TikTok, por ejemplo. Oh, my God. A TikTok. ¿Verdad? Se nos olvidaba, ¿viste? Yo buscaba en unas enciclopedias y dije, salvar. Exacto. ¿Cómo se llamaba la revista? Yo buscaba en las revistas. Mi mamá tenía revistas. Y de las, bueno, garbanidades. Bueno, les cuento que se acabó el tiempo. Esto es lo único malo de la televisión que se nos acaba el tiempo. Pero bueno, ya volvimos. Gracias a todos. Síganos en nuestras redes sociales. Comenten sobre este episodio y cuéntenos. Cuéntenos la diferencia entre ahora que son mamás y cuando ustedes eran los hijos. Así que estamos esperando para escucharlas. Muchísimas gracias. Estamos felices. ¿Qué más? Oye, pero este tema da para segunda parte. Porque entonces, claro, mi mamá y mi suegra, que ahora son las abuelas, que eran los hijos. Bueno, bueno. De las abuelas vamos a tener bastantes episodios. Así que, porque las amamos. Porque las amamos. No por nada. Así que, bueno, nos vemos en la próxima, Estela. Estelita. Muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Chao! Super Mamá Sin Filtro llegó a ustedes gracias a... Actualiza y viaja con Do It Center. Actualiza tus datos y participa para ganar un viaje a Punta Cana para dos personas, todo incluido. Do It.